En el notiñero de hoy, la entierran en el panteón, actriz porno hace video 3x y la quieren demandar Ataques en Siria, una bomba fumigó como cucarachas a cientos de humanos Las elecciones en el Estado de México, los candidatos a exgobernador prófugo Y esto va a ser lo que vamos a ver en el notiñero de la mano de la típica rosita preciosa y un nuevo integrante Mi chavo, mira, el búho, que es bien pinche sabiondo, pero como anda todo bien colorido ¡Ay, qué bonito pichocho! Pues anda de psicodélico porque le pone unos buenos toques, güey, a todo lo que sea alucinógeno El establo de México tiembla por la próxima batalla que decidirá quién de los villanos queda al mando de la tierra Que nunca ha visto el progreso, el bienestar y la luz Esa entidad que a poca distancia de la Ciudad de México te puede trasladar a la pobreza más extrema de la sierra más lejana del país Es el territorio cuna de la peor policía, la violencia y feminicidios ¿Y a mí qué me van a decir si he visto tanto tiempo en la bella tierra de los volcanes Saciagamente gobernada por puro inepto sátrapa traicionero? ¿Alguna vez se lo dijo Mufasa a Simba antes de que se lo cargaran los visteces en aquella escena tan triste? Tu tío y tu madre alguna vez fueron pareja hace mucho tiempo, pero él prefirió la política y yo el amor Podría ser tu sobrino Ciertamente los priistas somos muy promiscuos y traicioneros, pero mi hermano no es así Si hubiera querido me asesina hace mucho, te come a ti y se fornica tu mother para sacarle otra bendición Pero no lo hizo porque los de Tlacumulco somos familia ¿Dónde queda eso tío? Digo papá ¿A tu derecha en el Estado de México? Porque somos el nuevo PRI y ese es nuestro hogar Pero se ve que hay muchas hienas sin seguridad y no quiero vivir ahí Pero hay dinero y algún día gobernarás como lo hemos hecho los últimos 90 años ¿Acaso no existe la democracia? ¡Ja ja! ¡Democracia dices! Y esa mamada que mijo ni hace llorar, que vean al pinche Remy pa' que sepan lo que es quedar más traumado que chamaco en familia disfuncional Ya ni me digas pinche chicarcas wey, cuando se muere el Don Vitalis todo congeladito Bueno ya, ya Y como los partidos políticos son más inútiles que los pezones masculinos No pueden convencer con hechos ni con su pasado Pues le apuestan a los candidatos próximamente en fuga Y lanzan spots caros, cortos y culeros Y ahora sí me refiero a los políticos carnal Los elegidos son Juan Cepeda Candidato del PRD o mejor llamado Perderé Porque está a dos pelos de convertirse en otro partido satélite Como el Verde Ecologista, Nueva Alianza o el PT Que por cierto pasó a ser de chocolate a la tercera fuerza del Senado Por los perredistas que huyeron de una pantilla a otra El candidato amarillo ya fue alcalde de Nezahualcóyotl Uno de los municipios con más problemas Este partido nos ha demostrado que puede ser muy pequeño Insignificante, sin importancia Pero si te propones ser ojete Lograrás ser como los más grandes ¿Qué me ves pendejo? Sígame grabando y te voy a romper tu madre pendejo Mira carnal, al principio de su spot político Creí que era un gandalla que se había emperrado Porque lo grababan con sus muebles mostrencos Pero después de observarlo en el debate que sostuvieron los cuatro candidatos en Televisa Con Loret de Mola Pues me queda claro que sí está enojado Con el seño fruncido Pero porque entró a la contienda nomás para perder Y echarle tierra al sepultado y sinvergüenza PRI Y a la inexpresiva Vázquez Mota Que les dijo de tocho morocho A todos, a todos, menos Y que la boca se me haga chicharrón Porque pareciera que al PRD está jugando el papel de peón para los morenos Ya que parecieran aliados más que contrincantes A ver si en una de esas no se une la mafia del poder con el Mesías Para darle la torre a las siguientes elecciones La delincuencia en el transporte público es el principal problema en el Estado de México Me lo dice toda la gente Alfredo del Mazo Maza es nieto de Alfredo del Mazo Vélez Quien gobernó el Estado de México en 1945 Es hijo de Alfredo del Mazo González Quien gobernó en 1981 el mismo Estado que ahora su chilpayate intenta atascarse Digo, digo, ganar También es primo de Peña Nieto Aunque parece que el software es el mismo fabricado en serie Mismos diálogos, maquinalmente repetido Semblante y lenguaje corporal Y look, nomás cambiaron el tinte del cabello Pertenece a un estirpe de políticos que han llevado al Estado de México A lo más alto de los peores índices en el país Cual si fuesen monarcas pasando el centro de su descendencia Y llenando sus cofres de oro Así son la pandilla de Atlacomulco, güey Además de galanazo es una persona que admiro No solo por su participación en Jack Frost, el origen de los guardianes Ni por su espolvoreada de donitas en los ojos, cabrón Me sorprende la capacidad para mentir con descaro Sin empacho, con mucha experiencia Hemos visto por décadas al PRI y a sus candidatos decir que lo que necesita la entidad que quieren gobernar es la transparencia La justicia, la rendición de cuentas, intolerancia a la corrupción y como diría el gobernador de Puebla Pero al estar en el poder, bueno, 90 años de gobiernos PRI no mienten Como así lo hace el cara de puberto pelo de anciano al decir que será un buen gobernador El PRI de ahora le apuesta a los jóvenes guapos Para convencer e impactar a las doñas como mi tía Concha que siempre ha votado por el PRI Y yo al preguntarle Oiga tía, ¿por qué si sabe que el PRI es el más culero de todos sigue votando por él? Y pues ella me responde Ay hijo, es que el PRI pavimentó las calles de mi pueblo Y nos pasa ayudas como este tinaco para guardar el agua que nunca hay No sea bruta tía, ni el PRI ni ningún partido regala nada No tienen dinero, es de nosotros Es como agradecerle al empleado que robó dinero y trastes de ahí de su fonda Pero pues como no se llevó todo y dejó las cacerbolas y bien trapeado Pues no manches Ahora semanas después quieres contratar a otro miembro de su familia Creyendo que este por no verse tan chaca y hablar más bonito va a ser buen empleado Pero nada En el debate con Loret de Mola del mazo la cagó varias veces, ¿eh? Lo distraído por no decir pendejo Pues se ve que viene de familia, güey Se trae en la sangre Dijo que la inseguridad que ha crecido y se ha arraigado durante casi 100 años De mandato preista Él solito lo va a resolver con su rayo congelador Como Mario Bautista pendeja a todas sus fans Diciéndoles que son sus novias Y más palabras embelezadoras Así también Peña Nieto lo hizo en su momento con su club de fans Las Guajolotas Guangas Y ahora del mazo también dijo que será el gobernador de las mujeres Entre otras cosas, pues propuso que las amas de casa Reciban un sueldo rosa O sea, un pago a todas las féminas amas de casa que se dedican al hogar Y luego tachan al mesías de populista, güey Pero no hay nadie más populista que el PRI Como ya se están quedando sin personas que les crean y voten Pues han que decir más mentiras a ver quién se la traga completa, cabrón Al rato van a sacar el sueldo gris A los abuelitos y abuelitas que lean cuentos a sus nietos Un sueldo cloaca para todos los delincuentes Que dejen de lado sus prácticas rateriles Que no chinguen, güey Cada quien debe de ser responsable de la familia que formó Más bien aquí lo que se pide nada más es que dejen de estar robando Que hagan bien su trabajo, güey Ay, cabrón Este güey atacó a sus contrincantes Pero en especial a la candidata de Morena Quien a cada rato le decía No sea chillona, mija Si vas a competir, hazlo tú No pidas paro al obrador Y es que a los pristas ahora sí se los puede cargar la chingada, güey Ni la compra de votos Ni la saturación de spots Ni tener cómplices en todos lugares Ni sus candidatos sacados del catálogo de ropa Los podría salvar de perder la joya de la corona, cabrón El Estado de México Y ahora toca el momento de hablar de mujeres finas Las candidatas que buscan ser la mandamás del Estado Y no me refiero a finas porque sean delicadas y cultas Sino porque Josefina y Delfina quieren hacerle a la musculosa Y demostrar que al igual pueden las faldas que los pantalones Delfina no es hermana del famoso e internacionalmente conocido cantante peruano El Delfín Quixpe Pero sí la chida de Andrés Manuel López Obrador para el Estado de México En su spot de campaña dejó a un lado las propuestas racionales Y empezó un hermoso video poético Una prosa rebuscada de anhelos y sueños Porque lo que buscamos en un dirigente es lo mismo que en la época prehispánica Un gobernador poeta, ¿no? Un mesías que diga que nos va a salvar Que tome la austeridad como bandera de guerra Y se autopruebe medio millón en pago de despedida, cabrón Que acusen a otro de gastalones Pero cuando puedan legislar O sea, modificar la ley para que no se chinguen tanto dinero en pendejadas electorales No hace ni madre Una servidora pública que tiene muy poca experiencia como jefaza de una entidad Gobernó Texcoco por un partido más insignificante Cuyo nombre siempre se me olvida, cabrón No figuraba en el registro de ningún partido Hasta que Morena nació y el peje la adoptó Se ha desempeñado como maestra y directora de primaria Y nos los deja ver con su Nadien Y sus víctimas de feminicidio Que necesitan ayuda, cabrón Y es que ahora sí la regó también en ese pinche debate de Loret El problema que nos aqueja mucho Sobre todo a las mujeres que es feminicidio Como Georgina que también fue víctima de un feminicidio Y que afortunadamente logró salvarse La otra mujer de rostro petrio Su contrincante a la elección, Vázquez Mota Le reclamó de frente lo que Filipillo le mandó en un tuit Ya todo bien borrachote, ¿no? Que la impuso AMLO su falta de carácter para dirigir un estado Y es que cuando fue alcaldesa de Texcoco Quien era su superior en ese entonces Su jefazo, Higinio Martínez Le clavó a un chingo de familiares en puestos bien importantes del gobierno, güey Entonces le preguntó, pues así es Y si no puedes, ¿cómo le vas a hacer con este jefe? El AMLO que clava a sus hijos y allegados hasta en la tanda, cabrón A lo que ella dijo Nadie me manda Eso no es jieto, es un complot Pondré orden, los corruptos y los delincuentes a la cárcel Vázquez Mota también le apuesta a la seguridad y a la rigidez en su rostro Así con un semblante impávido No deja ver ninguna expresión lastimera o de satisfacción, cabrón Le juega la seguridad de que si no ganó la presidencia de México Al menos lo haría en el establo La inseguridad es la carta fuerte de Vázquez Mota Y pues ya de casi todos los candidatos en el Estado de México Pero es que todos estamos hasta el copete de la inseguridad ¡Ay, cabrón! Como su antiguo jefazo, el Felipe Briagas, diarias Calderón Fue la seguridad en el país La inseguridad es la carta fuerte de Vázquez Mota en el Estado de México Así como todos los demás candidatos, güey Así también como su antiguo jefazo, el Felipe Briagas, diarias Calderón Fue la seguridad del país Y pues ya sabemos cómo va la pequeña campaña bélica, ¿sí o no? Lanzó cifras negativas del índice de secuestro en Texcoco La entidad que gobernó Delfina, cabrón Le reclamaron a ella sobre la investigación que llevaba a cabo la PGR contra ella y su familia Por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero Una acusación que desmintió ahí mismo en vivo Mostrando un oficio de la PGR Donde informan que no hay ninguna investigación en su contra, cabrón A lo que el Charlie le hizo nuevamente el cuestionamiento Pero ahora sí que extendiéndolo Y preguntando si el aviso decía que tampoco a sus familiares Entonces le dijo Josefina, así bien sacada de onda Así puto, tú también vas a chicar, cámara Hoy presentó ahí una carta que dice que la PGR no la está investigando Por lo que entiendo, no la está investigando a usted Pero ¿qué hay de su familia? ¿Están investigando a su familia por lavado de dinero? Y en el caso de mi familia, Carlos No pensé que tú también ibas a ser parte de este debate, pero bueno Tengo derecho a preguntar como periodista, faltaba más No tengo ningún problema de que me la hagas esta y las que quieras Los mexiquenses estamos hasta la madre de un transporte público que siempre va lleno Y cuando va medio vacío va lleno de ratas que nos trasquilan como borregos ¿Estás hasta el pito de policías corruptos, de funcionarios públicos huevones, déspotas, fanfarrones e ineptos? ¿Estás hasta la madre de una mala educación, mala infraestructura, policía, seguridad, harto de los robos y los secuestros? Me dirás, pues claro que sí, pincha miñero pendejo Pues ni que fuera empresario o político sempiterno rodeado de guaruras y camionetas blindadas Así es, soy miñero y no me parezco a ningún otro político que conozcas No tengo cara de emperrado, ni me ha puesto un rockstar político Tampoco soy una caricatura sinvergüenza de Disney Y mucho menos un aferrado cara de piedra No me he gastado ni robado más que el dinero de las tortillas para las maquinitas No tengo amigos con casa propia, mucho menos con empresas Tengo la gorra bien puesta y las gafas en posición No quiero ser gobernante, nada más te quiero dar un mensaje con misión porque tengo convicción Tú vota por quien quieras, pero no creas en las promesas sino en los hechos No seas como la Lupita que lleva tres bendiciones y contando por culpa de palabras embelesadoras El gobierno no hace puente ni edificios que no te engañe Contrata empresas que lo hacen por él para cumplir sus promesas de campaña El gobierno no crea tecnología, ni bienestar, ni progreso Lo hacen las empresas El gobierno descompone lo que maneja El gobierno no crea trabajo, lo crean las empresas Y por empresas me refiero desde el que limpia coches Que invierte trabajo, dinero y tiempo en crear su sustento para vivir Hasta la corporación que tiene miles de empleados con los que vive en simbiosis Por eso el gobierno debe de adelgazar más que Rafita Valderrama Y los partidos políticos no son la opción Estados Unidos es una chingonería en muchas cosas Desgraciadamente también lo es en fuerza militar Es una potencia mundial wey Y un imperio como muchos otros que existen y han existido en la historia de la humanidad Para destruccionar que tu lengua raspa miñero Espérate pinche chicarcas cabrón Ahorita, ahorita acabo wey Las potencias han luchado entre sí Por tierra, por riqueza, sometimiento, religión y cultura wey En muchas partes del mundo se han llevado batallas encarnizadas Cada vez más dañinas a la par que la tecnología evoluciona Pero ningún lugar en el planeta ha sido tan vapuleado Madreado ni vergueado más que a la tierra santa putiza Que le han proporcionado a Siria wey Con un ataque devastador de armas químicas Que se suscitó en Khan Sheincon En la provincia de Idleb Y disculpen ustedes mi pronunciación tan chaqueta wey Pero si con trabajos mastico el inglés No esperen mucho de este idioma árabe Mejor vayan con Sirio Gómez Leiva Y chanza y él sí se la sabe cabrón Cientos de seres humanos fueron fumigados como las cucarachas por el raid Las cifras son variadas Pero ronda el centenar de muertos Y cuatrocientos heridos Pa' mí que fue trompetas pa' justificar invasión Ese güero gente se ve traicionero Espérate, pinche trufia wey Tranquilízate, no te me pongas psicótica La neta no lo dudo de ese barbaján Pero tampoco del disque presidente Bashar al-Assad Que más bien es como un dictador Que ha heredado el poder de generación tras generación O sea como un culero de Tlacomulco Ah pues a fuerzas que sí Tú sí te las abritas mi trufia Gato madre miñero Relaja, relaja la raja mi trufia El gobierno de Estados Unidos Comandado por Paquita la del barrio Pero también Turquía, Reino Unido, Francia Y los que se vayan agregando Culparon al gobierno sirio De lanzar este ataque considerado Crimen de guerra Por utilizar armas químicas Algo prohibido en el tratado de Ginebra De 1925 Un bombardeo contra las fuerzas Del ejército sirio Uno de los protagonistas de la guerra civil Junto con Al-Nurra Miñero, pero si quieres que haga un video Explicando el conflicto de las tierras árabes Por los siglos de los siglos Pues ponlo aquí en los comentarios Que no El gobierno de al-Assad A través del ministro de asuntos exteriores de Siria Walid Boalem Rechazó que las fuerzas gubernamentales Tengan que ver en este hecho más tóxico Que una peda con bacardía adulterado Dijo No mamen Si ya estamos rajándole la madre A los rebeldes del ejército sirio Por todos lados Es ilógico Que utilicemos armas químicas Contra nuestra población A mí se me hace más bien Que les explotó un laboratorio Clandestino a los terroristas Unos sí creen lo que dice Otros ni madres Así como Donald Trump Que lanzó una ofensiva En la que varios cohetes Se explotaron en bases Del ejército de Bashar al-Assad Y pusieron más tensa Las cosas con Rusia Uno de los aliados de Siria Que tú cuando te encuentras A tu ex en el elevador Con su nueva pareja Cabrón Hay un mundo de opiniones Que intentan explicar Quién es el verdadero culpable Pero lo que sí hay Son nombres concretos De las víctimas Hay quienes piensan Que la amenaza De una tercera guerra mundial Es exagerada Pero lo mismo se pensaba En los anteriores Dos conflictos mundiales Así que hay que andar Con calma güey Y vivir la vida Como si fuera el último día Y escribir lo que opinas De este tema En los comentarios Antes de que una pinche bomba Nos deshaga como mocos Embarrados en la pared Hablando de muertos En el cementerio de Mezquitán En Guadalajara, Jalisco Se puso tiesa la cosa güey La prepararon Le dieron sus santos óleos Abrieron el boquete Y la enterraron Hasta el fondo güey Y ahora sí es con albur Janelle Rubio Es una actriz porno Que se propuso Hacer un video Que revolucionaría Las redes cabrón Que le hiciera despegar Como a Kim Kardashian Su material 3X La hizo mundialmente conocida Pero la neta Lo que más me sorprendió De todo este asunto Es el grado de desnutrición Que maneja la morra En su video cabrón Así que Janet Se sumergió en el panteón Para hacer una escena De pasión Líbido Y mucha cogedera Los memes No se dejaron esperar Y las autoridades Respondieron con amenaza De demanda Pero antes Pues degustaron El video cabrón Y aunque es muy difícil Escribir con una sola mano Las autoridades Publicaron un comunicado En el que el alcalde Enrique Alfaro dijo Por supuesto Que no hay ningún permiso Para hacer alguna filmación De algún tipo Y habrá denuncias Que se presente Si se cometió este acto A lo que la empresa De pornografía Más grande de México Sexmex A través de su propietario Fundador Productor Y director Fernando Deira Dijo que no se grabó En el susodicho panteón Que fue una estrategia Para ganar más seguidores De parte de la protagonista Y la neta Si que le sirvió Güey Pues su cuenta de Twitter Pasó de tener Cuatro mil seguidores A más de cien mil Ya sé cuál es la estrategia Que voy a utilizar Para hacer crecer Mis redes sociales Cabrón Por eso invito A una ñerifan Que guste De los sustos macabros Sea bien entrona Y no le tenga pánico A que se le llene la cabeza Ni las rodillas Con tierra de panteón Y pum Hasta arriba Mi Twitter papá Estas fueron las noticias Este fue el notiñero Mi canijo Ya sabes que si te gustó Te agradó La neta te exitó Pues suscríbete Comparte Comenta Si no te gustó Te caigo mal Pues ya como caiga Y escríbele Güey Nada es a huevo Nada es a fuerzas No te me putes Y ahí nos vemos ¡Vamos!